vamos a ir comenzando gracias a todos primero por participar en este nuevo webinar el día de hoy vamos a estar hablando de despliegues y soluciones para orientadas para centros educativos para colegios para universidades si por alguna razón se me escucha mal me lo podéis decir vamos a habilitar también las preguntas así que si alguien tiene alguna pregunta voy a intentar resolverlo al final si el webinar así nos centramos un poco en lo que es esta solución este webinar está enfocado de forma práctica así que vamos a ver algunas presentaciones y algo de teoría pero vamos a hacer un diseño de cero utilizando toda la solución si esto quiere decir que voy a estar trabajando con el router modelo s de one vamos a estar trabajando con los switches access points vamos a hablar un poco de los sitios las redes los tipos de adopciones así que vamos a hacer una integración completa como para simular un despliegue completo incluso nos vamos a apoyar en herramientas como el wifi planner para todo este tipo de soluciones vale así que esto es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo hoy respecto a lo que es el temario vamos a ver todo lo que es el desafío si respecto a otro tipo de soluciones vamos como comenté no vamos a centrar en todo lo que sean centros educativos vamos a utilizar el wifi planner para hacer todo el diseño vamos a hablar también de lo que es el diseño de canales interferencias y algunos temas que podríamos evitar más que nada ir resolviendo vamos a hablar de algunos parámetros avanzados un tipo de autenticación del tipo de enterprise para centros educativos que se utiliza mucho que es la autenticación a través de cuentas de google si también voy a comentar sobre eso vamos a hablar de googleanes y luego vamos a hacer una demo completa así con un diseño que vamos a plantear y vamos a ir configurando lo todo desde cero desde la adopción hasta la solución final y finalmente vamos a tener una serie de preguntas para quienes haya les haya quedado alguna duda vale respecto a lo que es esta breve introducción el despliegue de lo que son centros educativos tiene distintos desafíos a lo que son otros tipos de diseños y estamos hablando un diseño por ejemplo como un hotel que lo hemos visto en un webinar anterior un diseño quizás de un parque industrial o un diseño al aire libre un diseño de una empresa todos tienen determinados desafíos y situaciones que hay que resolver o ir ajustando los centros educativos sucede exactamente lo mismo en las redes diseñadas para todo lo que sean por ejemplo colegios universidades desconocemos el tipo de dispositivo característica no del todo pero en una gran parte sí sí ahora voy a aclarar un poco sobre este tema la cantidad de dispositivos y coberturas también van a ser un objetivo que debemos resolver y la planificación y todo lo que sea el diseño van a ser factores a tener en cuenta así lo hablaremos un poco más en detalle sobre lo que es el tipo de autenticación y las opciones que tenemos disponibles en esta sección vamos a hablar de lo que es planificación lo que es análisis de sitio despliegue y finalmente la configuración como es un webinar práctico la idea sería configurarlo todo y que no sea solamente la teoría sino mostrar también cómo se configura incluso como función para comenzar la planificación siempre vamos a necesitar responder algunas preguntas la primera es la cantidad de dispositivos aproximados la cobertura que eso es algo que como integradores o como técnicos debemos resolver selección de equipamiento y ese plan en el que es el wifi planner es una herramienta que vamos a estar utilizando vale la selección de equipamiento también la podríamos ver desde ahí cantidad de dispositivos es uno de los temas importantes en un colegio o una universidad vamos a tener un punto de partida perdón de partida positivo sí que va a ser que podemos estimar la cantidad de dispositivos en una red si antes comenté que puede ser a veces difícil en diferentes entornos con dispositivos que traen por ejemplo en un hotel los huéspedes si no conocemos el tipo de dispositivo incluso muchas veces ni la cantidad en un colegio esto sí lo podríamos estimar aproximadamente sobre todo porque la mayoría de colegios universidades ofrecen sus propios dispositivos como por ejemplo pueden ser tablets ordenadores y la cantidad de alumnos o profesores también la podemos estimar y podríamos tener una previsión de la cantidad de dispositivos que no son parte de la escuela que puede traer por ejemplo un alumno un profesor si esto quiere decir que la escuela puede o la universidad ofrecer un ordenador o una tablet pero un profesor o un alumno puede venir con un móvil de la casa entonces lo podríamos también tener en cuenta pero vas a ser mucho más simple la estimación porque sabemos por lo menos la cantidad de personas que van a estar conectadas no dispositivos sino de personas estimadas podríamos saber los equipos que ofrece si un colegio y también podemos consultar ya que son personal como por ejemplo profesores o alumnos los tipos de dispositivos que pueden traer entonces la estimación puede ser en este escenario un poco fácil de resolver y es algo bastante positivo si un alumno por ejemplo trae su propio dispositivo como comentaba tenemos que tenerlo en cuenta y lo último podremos calcular los tipos de dispositivos por ejemplo de dos por dos en n a c o a x esto también es algo que no lo sabemos a priori cuando alguien trae su propio dispositivo sí porque puede ser un dispositivo en a x puede ser un dispositivo en ac en n eso no lo podemos saber pero luego cuando la solución esté implementada podríamos saber los tipos de dispositivos que se conectan y en base a eso tener algunas previsiones respecto a la cobertura va a ser otro de los factores importantes va a ser necesario contar con planos y realizar un análisis visual del sitio o sea siempre que realicemos una implementación así nos vamos a apoyar en una herramienta que veremos ahora en la demo pero si contamos con los planos va a ser algo bastante positivo sí porque vamos a poder simular realizar el análisis visual del sitio va a depender de el integrador del administrador esto quiere decir que vamos a tener que realizar visitar el lugar y ver los tipos obstáculos que nos encontramos el tipo de paredes que tenemos las puertas los problemas a nivel cobertura que podríamos llegar a encontrar si esto lo hacemos con lo que es un análisis visual así que también es importante conocerlo porque luego con la herramienta que nos ofrece ingenios vamos a poder ajustar los materiales y tipos de obstrucciones y eso nos va a dar un diseño un poco más acertado así así que por eso es importante conocer tanto los materiales y luego el uso de la herramienta la ubicación también de los ap es importante hay que apoyarnos en diagramas de irradiación de las antenas dentro de también la herramienta de wifi planner podríamos llegar a ver el diagrama de radiación para saber la ubicación de la p y también podemos hablar un poco también sobre esto sí porque no va a ser lo mismo instalar una pena un techo que en una pared pero dependiendo de la zona de cobertura y el tipo de diseño muchas veces no termina siendo relevante así que esto siempre hay que analizar un poco el sitio y el lugar de cobertura así y un concepto respecto a la ganancia es que si bien cuando seleccionemos una p si seleccionamos una p con mejor más ganancia de antenas vamos a representarlo en mejor calidad así que siempre lo que es la calidad de una señal inalámbrica lo va se va a traducir en mejor ganancia de antenas así que esto es una regla también importante como para tenerlo en cuenta siempre que tengamos una mejor ganancia en las antenas la calidad va a ser mejor incluso las distancias también van a ser mayores que siempre el secreto en soluciones inalámbricas va a ser la ganancia de las antenas respecto a la planificación y la selección de equipamientos ingenios cuenta con una gran variedad de equipos para distintos despliegues y para este tipo de entornos y ya como viene evolucionando si todo lo que son los estándares inalámbricos es recomendable ya si vamos a partir de cero una instalación utilizar equipamiento en wifi 6 y en 802 11ax sobre todo porque ya estamos hablando de lo que es el wifi 7 y calculo ya año que viene tendremos algunos equipos disponibles así que una recomendación sería utilizar un wifi 6 para este tipo de este tipo de despliegue de alta densidad si se puede utilizar un wifi 5 incluso en muchas áreas no digo que no hay que hay que descartarlo completamente sino que si se puede utilizar si wifi 5 pero para entornos de alta densidad por las características que tiene siempre es recomendable utilizar este tipo de estándar si si es una zona de baja densidad se puede utilizar un estándar menor que no vamos a tener problemas y lo que es la mayor cantidad de antenas nos va a beneficiar para utilizar multimimo y el throughput si multimimo son técnicas que tenemos en wifi 5 y también wifi 6 y el throughput se representa en el ancho de banda así que siempre que tengamos un estándar mayor o superior vamos a beneficiarnos en lo que es el ancho de banda respecto a lo que es el diseño en wifi planner ingenius nos ofrece esta herramienta de forma gratuita vamos a poder ubicar los apps calcular coberturas y diseñar canales y podremos exportar el diseño en pdf para presentarlo lo cual es algo muy positivo en esta sección vamos a ver una demo de wifi planner y vamos a utilizar un plano y selección de equipamiento así que para quienes no conocen esta solución ahora la idea sería mostrarla en acción para ver cómo lo podemos llegar a configurar así que vamos a ir directamente a esta demo práctica y aquí tenemos la opción de lo que es el wifi plan para utilizar el wifi plan el único requisito es registrarse en el portal de partners si esto es un registro gratuito vale así que es únicamente registrarse y luego en herramientas vamos a tener esta opción que dice esta wifi planner si que básicamente es esto voy a refrescarlo por si se me deslovió y vamos a tener acceso a esto desde aquí vamos a planificar el proyecto desde cero si para eso vamos a requerir planos si ya tenemos por ejemplo la universidad o el colegio nos entregó los planos podremos directamente cargarlos así que para crear un nuevo proyecto es tan simple como hacer un clic aquí en el más y aquí por ejemplo poner el nombre en este caso vamos a poner colegio vamos a seleccionar un país y vamos a seleccionar en crear aquí se crea si el proyecto de colegio vamos a ir aquí vamos a hacer un clic en proyecto y está en blanco básicamente porque no se configura nada desde aquí vamos a poder configurar las plantas si en el caso de un colegio una universidad tenga varias plantas vamos a poder tener la posibilidad de añadir distintos equipos y hacer planificaciones sobre cada una de las plantas por eso es recomendable siempre el uso de los planos y siempre que podamos que nos puedan entregar un plano como para tener esta simulación y luego presentarla vale voy a hacer un clic aquí en donde dice new floor plan que es un nuevo plano y voy a seleccionar por ejemplo planta baja así como para poner algún ejemplo por esa recepción entrada etcétera aquí pongo planta baja y voy a seleccionar un plano si en una imagen como ejemplo que voy a utilizar este que dice recepción y aplico aquí tenemos el plano ya directamente cargado y lo único que debemos hacer es definir áreas de cobertura definir escalas y luego añadir los equipos siempre si tuviésemos las distancias de plano va a ser mucho mejor porque podríamos definir la escala directamente sobre la distancia pero aquí como no tengo distancia puedo utilizar un pequeño truco que es utilizar aquí veo que hay una puerta a una línea y voy a utilizar 085 que es el estándar de una puerta y voy a aplicar el cambio y ahora como está hecho a escala se va a ajustar toda la distancia así que voy a hacer con el ruler tiene aproximadamente 15 metros vale así que eso es únicamente como para pedirlo así que lo único que hice fue marqué una puerta para que se ajuste un poco la distancia así que ya tengo la escala lo segundo va a ser definir una zona de cobertura así que voy a hacer un clic aquí donde dice wifi coverage zone y voy a marcar desde aquí hasta aquí por ejemplo y selecciono todo y ahora se aplica una zona de cobertura como ya realicé un análisis visual del sitio o saber que quizás las terminaciones por ejemplo algunas paredes pueden ser muy gruesas otras puede ser de distintos materiales como madera metales bueno lo voy a poder definir desde aquí entonces voy a hacer una marca en donde dice obstáculo y seleccionar por ejemplo una pared de concreto voy a hacer una marca aquí luego voy a hacer otra marca aquí otra aquí y otra aquí como para dejarlo como ejemplo aquí veo que hay como una especie de escritorio también podría hacer un dibujo como que es un tipo de material que puede ser madera aquí vemos algunas escaleras una puerta esto también puedo ajustarlo en base a la cantidad de materiales por ejemplo podría decir puerta de metal aquí vamos a marcar una puerta de metal aquí y puedo marcar también una puerta aquí que veo que es de madera vamos a poner light door y ahí puse algunos materiales aquí tengo otra puerta voy a también marcarla voy a seleccionar light door aquí y listo aquí lo que hago con esta de planificadores cargar los planos y configurar los materiales para saber cómo se va a comportar la señal vale así que lo que hice hasta ahora fue realizar la escala del plano añadir diferentes materiales y una zona de cobertura vale ahora lo que me queda es añadir una p aquí tenemos todas las listas de apps disponibles que tenemos en ingenious yo voy a seleccionar el modelo SW220 así que es un modelo con wifi 6 y lo voy a ubicar por ejemplo aquí y seleccionó 2 si hago un doble clic al ap voy a poder ajustar algunos parámetros como por ejemplo puede ser la potencia en 2.4 voy a seleccionar 6 y en 5 voy a seleccionar por ejemplo 15 si y con eso ya estamos tengo aquí un botón que dice hit map que es el área cobertura voy a hacer un clic y según esta configuración me dice cómo va a ser la cobertura si en esta ubicación y lo interesante del wifi planner es que si muevo si el puntero del mouse veo cómo va cambiando la señal si por ejemplo aquí en esta posición menos 41 pero en esta ya estaría menos 50 y aquí menos 45 qué sucede si ahora la p lo instalo en esta posición empiezo a tener menos señal de este lado y más de este lado recordar que el material es concreto por eso la señal es muy débil y aquí podríamos llegar a analizarlo si que no es tan fuerte la señal todo lo que sean colores como rojos amarillos es donde hay una buena cobertura ya en este tipo de niveles no es bueno y también va a depender de la potencia si aquí estamos con transmisión de 6 dbm y con 15 dbm en 5.8 podríamos ajustar esto siempre lo ideal es trabajar con potencias bajas más que nada para no saturar el entorno incluso no tener interferencias de ecocanal o de canales adyacentes pero eso también va a depender mucho de la instalación y del integrador algo que también adicionalmente podemos ver desde aquí es el patrón de radiación de esta antena en particular y aquí tenemos todos los planos que son los planos horizontales y verticales esto quiere decir que el plano que vemos aquí va a ser el ap visto de perfil y el ap visto desde arriba así que estos son los dos planos de radiación si los comparamos son casi como en 360 grados todos si vamos a verlo desde arriba con 360 grados y si lo vemos de perfil así que va a ser el plano horizontal lo vamos a ver también en 360 grados así que esto es un poco también información todos los ap es que está basado en la cantidad de antenas y el tipo de antena va a tener su propio plano de radiación así que según el modelo habría que consultarlo así que también nos va a ayudar porque vamos a saber si el ap está bien ubicarlo en un techo o en una pared si dependiendo la zona de cobertura y el tamaño puede ser lo mismo imaginar un aula en un colegio en un aula que es un espacio muy reducido si instalamos un ap por aula va a ser lo mismo instalarlo en una pared o en un techo porque el área de cobertura así es bastante pequeña pero si estuviésemos quizás en un patio al aire libre quizás la ubicación empieza a ser muy importante así que eso también dependiendo de la zona se puede utilizar una opción u otra pero lo tenemos disponible así que este es el diseño que tenemos con una p de la misma forma aquí podríamos añadir otros apps por ejemplo un 220 de seguridad instalarlo en esta posición entonces tenemos aún mejor el área cobertura así que siempre va a depender mucho de el entorno y la zona para saber la cantidad de ap es a nivel cobertura si no con capacidad lo hablaremos pero a nivel cobertura de es muy importante apoyarnos en estas herramientas utilizar un análisis visual así que va a ser importante el uso y esto era una pequeña demos y como para saber cómo se utiliza esta herramienta algo muy importante que tenemos y bastante útil en esta herramienta son los reportes si no pasen un clic aquí en reporte y descargar directamente el reporte de este diseño si por ejemplo aquí colegio educación voy a seleccionar todo ejecutó ram y lo que va a suceder es que se va a crear un reporte y se va a descargar luego en pdf como para poder presentarlo así que también es algo bastante útil el uso de los reportes vale dejar que se descargue y mientras tanto voy a volver aquí a lo que es la planificación bueno el wifi planner va a servir para eso si va a ser un diseño vamos a poder realizar un diseño si desde cero y sobre todo proyectar el proyecto si valga la redundancia pero es proyectar cómo va a funcionar nuestra solución así que es bastante útil realizarlo si es indispensable utilizar este tipo de herramientas porque luego cuando tengamos todo instalado y configurado vamos a ver si realmente se acerca así a lo que hemos diseñado con el wifi plan así que si no realizamos este tipo de uso de estas herramientas estamos un poco a ciegas y porque sabemos quizás la cantidad de apes y zonas de cobertura pero aquí lo tenemos de forma visual lo cual es bastante útil sin realizarlo este era un poco la demo de el wifi plan respecto al despliegue de la solución es un punto de partida recordar los diagramas de irradiación de los apes y como hemos visto en el wifi planner no es lo mismo ubicar en techos o paredes va a depender como comenté mucho del entorno siempre pensar en zonas de cobertura siempre que realicemos algún diseño inalámbrico hay que pensar en el área de cobertura siempre el área de cobertura va a ser importante luego lo que sea capacidad lo vamos a resolver instalando más apes pero el área de cobertura va a ser un factor importante y sobre todo el uso de apes quizás con mayor ganancia con mayor cantidad de antenas y la potencia es relativa siempre recomiendo utilizar quizás no la máxima potencia sino una potencia media o baja dependiendo del entorno más que nada para no sobre extender una celda inalámbrica y que tengamos algunos problemas así que siempre el área de cobertura y potencia va un poco de la mano respecto a lo que es la interferencia es una de las causas como bien indica aquí comunes de problemas inalámbricos sin embargo a menudo se pasa por alto y esto tiene que ver un poco con lo que es el diseño de los canales que vamos a utilizar junto quizás con apes que tengamos de la competencia entonces siempre hay que pensar un poco en lo que es el diseño a nivel canales porque por un lado vamos a tener un diseño a nivel cobertura si capacidad pero luego tenemos que configurarlo para que sea acorde si esa cosa esa más que nada capacidad y throughput que tenga con el diseño de los canales si hay varios apes que tienen algún tipo de interferencia el rendimiento va a bajar así que siempre hay que tener en cuenta que la configuración tiene que ser muy precisa para evitar todo lo que sean interferencias la interferencia puede venir de los propios equipos de nuestra solución o equipos de la competencia o incluso cualquier tipo de elemento electrónico que funcione sobre la misma frecuencia de operación entonces aquí tenemos tres tipos de interferencias que son la interferencia de ecocanal canales adyacentes interferencias que no son de dispositivos como son los access points todo lo que sea interferencia de ecocanal es imaginar instalar un ap en canal 1 y otro ap en el canal 1 entre esos dos apes si están en la misma zona de cobertura se van a empezar a interferir siempre se puede reutilizar las frecuencias pero la reutilización de frecuencias tiene que ser con los apes muy separados respecto a canales adyacentes son los canales como muestra este gráfico tres apes en la misma zona de cobertura instalados en el canal 4 6 y 5 se están interfiriendo no sobre el canal principal sino sobre los canales adyacentes así que también es un tipo de interferencia que debemos evitar y otro tipo de interferencia dispositivos que no son access point como pueden ser un microondas puede ser un teléfono inalámbrico que funcione en la banda de 2.4 o 5.8 equipamiento en bluetooth bueno cualquier tipo de equipo que no sea un access point pero trabaje sobre la misma banda de operación así que estas son cosas que deberíamos evitar a nivel interferencia qué herramientas podríamos utilizar para analizarlo hay varias herramientas que podemos usar dentro de un móvil o dentro de un ordenador que tenemos ahí aquí una pequeña lista si las más comunes pueden ser insider airport wifi analyzer wifi escáner si son herramientas que lo que van a hacer es analizar el entorno inalámbrico del lado de interferencia a nivel apes pero estas herramientas no son analizadores de espectro si son herramientas que lo que hacen es analizar sobre la misma banda de operación los apes disponibles que se pueden llegar a ver en un área va a ser muy útil porque vamos a saber qué frecuencia podríamos fijar en un ap así que también es recomendable el uso de estas herramientas si no no vamos a saber en qué frecuencia instalar los apes porque siempre vamos a tener un análisis visible del sitio que va a ser los obstáculos y otro invisible si hay varios apes o apes de vecinos eso no lo podemos ver nos tenemos que apoyar en herramientas insider o wifi analyzer wifi escáner son este tipo de herramientas que podríamos utilizar para fijar o para analizar el entorno y fijar luego las frecuencias y que también es recomendable el uso de estas herramientas si tuviésemos que utilizar un analizador de espectro hay modelos de ingenios que tienen un analizador de espectro integrado con las licencias pro si esto quiere decir que no solo va a detectar la interfaz de interferencia de los apes sino que también va a detectar cualquier fuente de interferencia así que también es muy útil si utilizar una combinación de herramientas como insider con herramientas de análisis de espectro porque si tuviésemos interferencias que no son de ap es las herramientas como insider no lo van a ver en cambio un analizador de espectro si va a ver esa fuente de ruido y la puede identificar sobre incluso los canales de operación así que también esto es otra opción que nos ofrece ingenios esto lo vamos a ver en los modelos por ejemplo svw 220 s donde tenemos un radio dedicado para hacer este tipo de análisis y optimizar si todo lo que sea el diseño de las frecuencias así que siempre vamos a necesitar apoyarnos en estas dos herramientas o una por lo menos de estas herramientas para fijar frecuencias si no no vamos a saber muy bien en qué frecuencia quedamos respecto al ancho de banda siempre hay que tener en cuenta si el ancho de banda que se va a ofrecer en un entorno por qué hay que tenerlo en cuenta porque si no configuramos un ancho de banda vamos a dejar el ap como abierto a todo el tráfico si lo que puede suceder es que empecemos a tener determinados apes algunos cuellos de botella en la red porque hay alguien que está descargando mucho o porque hay mucho tráfico etcétera entonces siempre es recomendable limitar por lo menos el ancho de banda luego lo podremos limitar del lado por ejemplo de un router pero si no lo limitamos del lado de la p lo que sucede es que se va a limitar del lado de la guan pero no se va a limitar del lado de la lanza entonces siempre es importante utilizar esto si utilizar una limitación sobre el ancho de banda vamos a aplicar algunas limitaciones también independientemente que tengamos capacidad si vamos a ver las opciones que tenemos disponibles algunos parámetros avanzados que podemos aplicar en este tipo de configuraciones son 802 11 r que lo que va a hacer es acelerar la autenticación del tipo enterprise en entornos de robo así que esto hay que tener en cuenta que para activarlo es recomendable que los dispositivos clientes tengan este soporte si estamos hablando un colegio o una universidad que ofrece dispositivos lo más probable es que esto ya lo sepamos porque si están ofreciendo por ejemplo tablet para los alumnos ordenadores para los profesores vamos a saber que tienen este soporte si lo tienen o no en caso que lo tengan lo vamos a poder activar sin problemas si también damos soporte para otro tipo de dispositivos que no son del colegio por ejemplo alguien que vino con su propio móvil bueno podríamos crear otro ssd separado si quizás con no esta opción activa si no activando esta opción porque hacemos esto porque quizás el dispositivo de la casa no sabemos si tiene el fast roaming si dentro del equipo y puede ser que tengamos algunos problemas de desconexión entonces para los equipos que estemos seguro que tengan este soporte lo activamos si no lo sabemos lo recomendable es no activar otra opción que tenemos es 802 11 w que es para las tramas protegidas o los frames protegidos y para ataques de autenticación hay algunos tipos de ataques y que se utilizan comúnmente en redes inalámbricas que es el de autenticar un cliente si con el objetivo de capturar la clave inalámbrica en el momento que se hace ese intercambio nuevamente en el momento que se ejecuta un ataque de autenticación lo que sucede es que el cliente se desconecta del ap pero luego se vuelve a conectar y para volver a conectarse se empiezan a negociar nuevamente las llaves un atacante lo que hace es iniciar un ataque de autenticación para que obligar a que el cliente vuelva a negociar las llaves capturarlas y tratar de desencriptarla con algún software 802 11 w es una protección que todas las tramas van a tener una especie de código si en hash para saber si esa trama va a estar protegida o no para todo lo que esté activo con 802 11 w lo que va a suceder es que no le va a hacer caso a tramas que no vengan si entre comillas como firmadas y a través de un hash las tramas que no tengan hash no le va a hacer caso las que tengan hash va a intentar verificar si es válido así que también es una protección para este tipo de ataques de autenticación otra opción que tenemos es el modo nat si podemos utilizar este modo en redes de invitados incluso sin la necesidad de utilizar vlanes porque el modo nat lo que hace es ofrecer a los clientes una dirección ip de un dhcp que tiene el ap integrado así que es una red completamente distinta a la red que puede ofrecer el ap así que también es otra opción que tenemos disponible como para utilizarla aislamiento de capa 2 multicast dns y bsm suppression también son opciones avanzadas que luego veremos cada una de ellas y también tenemos el soporte de habilitar el análisis de aplicaciones que vamos a poder ver por ejemplo el tráfico de una p donde se está yendo si es redes sociales en vídeos etcétera así que esto lo que hace es un análisis a nivel ip y podemos identificar dónde está yendo el tráfico quizás para aplicar alguna medida o alguna política respecto a la autenticación en centros educativos se utiliza mucho el tipo de autenticación enterprise un colegio o una universidad puede utilizar por ejemplo el servicio de google como autenticación porque porque muchos centros educativos utilizan y apoyan contenido en todo lo que es google classroom workspace o el correo electrónico así que si un colegio o un centro educativo ya tiene cuentas de google para manejar incluso para alumnos podemos integrarlos con una solución de ingenios esto quiere decir que podemos validarnos a un ssid con nuestra cuenta de google así que también ahí tenemos un enlace como para todo lo que sea la configuración igual lo veremos ahora en la demo cómo hacerlo pero es algo bastante simple si tenemos ya un servicio de google integral ingenius permite este tipo de autenticación junto a otros avanzados como pueden ser activa director y azure entre otros así que luego la semana que viene tenemos otro webinar donde estaremos hablando particularmente sobre este tipo de autenticación si a través de activa director y de azure vamos a repasar también nuevamente la de google eldapp pero nos vamos a centrar en todo lo que sea office 365 activa directory o azure como modos de autenticación así que tenemos muchísimos modos de validarnos en una red inalámbrica de forma segura así a través de distintos tipos de mecanismos y también con tipos de autenticación del tipo de enterprise o sea del modo enterprise que va a ser apoyado en otro tipo de soluciones y a través de activa directory de radius de cuentas de google etcétera así que he visto muchos centros que se utilizan muchas cuentas de google porque utilizan este tipo de servicios bueno no vamos a necesitar integrar ningún servidor de radios en la red porque podemos validarlo directamente en el ap de ingenius y eso es algo bastante positivo sí porque la solución no requiere de ningún tipo de instalación de forma local en otro tipo de soluciones es necesaria la instalación de un radios o algo para que se utilice para hablar con el ap y también con el servicio en este caso no es necesario como toda la solución de ingenius está basada en la nube directamente se configura en el cloud y el cloud se va a encargar de todo eso es algo que no va a hacer ahorrar también costes porque no va a ser necesario instalar ningún recurso de infraestructura en un colegio o en la universidad respecto a la configuración vamos a estar realizando una demo de configuración desde cero si hemos utilizado el wifi planner para diseñar la red y ahora va a ser el momento de configurar la solución si vamos a realizar la siguiente configuración contamos con un router del modelo s de one tenemos un switch en genius o varios switches en genius vamos a crear distintas redes y una red para el personal del colegio una red para profesores una red para alumnos y una red de invitados vamos a utilizar vlanes vamos a ver también la opción que tenemos que es mypsk que también es una opción muy útil quizás para entornos educativos porque vamos a mantener un poco mejor la seguridad y ahora hablaremos de ello y también vamos a crear obviamente los ssds y toda la configuración asociada así que esto lo que vamos a hacer en esta demo práctica va a ser configurar todo el entorno de cero vamos a utilizar distintas redes o networks dentro de nuestro entorno cloud y nos va a habilitar a tener distintas políticas esto es algo que también es bastante interesante porque dentro del cloud podemos segmentar por distintas redes cada red se va a ajustar a una política así que en este caso voy a utilizar dos redes una va a ser para profesores para alumnos y para personal del colegio y otra red separada para todo lo que sea invitados así que esto según el administrador se puede segmentar de esta forma o de otra forma o incluso no tener dos redes y hacerlo solamente con una sola esto va a depender como comento un poco del administrador ¿por qué es interesante tener dos redes? porque si estamos distribuyendo varios ssds por todo un colegio o una universidad quizás no es la idea de que se distribuya por ejemplo un ssd que sea para alumnos en una zona que estén los profesores eso yo lo puedo ajustar dentro del AP pero para evitarme hacerlo AP por AP utilizo una network la network lo que quiere decir es que cualquier access point, router o switch que esté unido a esa network se va a ajustar con las políticas de esa network entonces cada vez que añada un nuevo AP por ejemplo a esa red se va a distribuir únicamente el ssd de esa red entonces también es una forma un poco más flexible de hacer este tipo de configuraciones y aquí tenemos el esquema que vamos a utilizar una red del colegio vamos a utilizar la red nativa vamos a crear una red de invitados una red de profesores una red de alumnos vamos a configurar las redes tanto en los routers en los switches y en los APs y también lo vamos a segmentar dentro del cloud así que esto es un poco el app que vamos a utilizar esta es la demo vamos a realizar el esquema de la configuración anterior desde la adopción hasta también probar un poco la solución a ver cómo está funcionando así que para esto voy a utilizar esto como si fuese una chuleta y vamos a ir directamente al cloud fijaros que aquí se terminó de descargar el reporte que hemos dejado que se descargue anteriormente sobre el diseño que hemos hecho aquí tenemos las plantas el entorno que es nuestro plano con las zonas de cobertura los APs a último momento añadido otro AP la configuración que tenemos en los APs y luego lo que son el área de cobertura así que también esto es un reporte que se descarga así en PDF y es bastante útil como para presentarlo así que si tuvieseis que presentar algo así a un colegio o una universidad tenemos un reporte bastante completo y profesional como para poder presentarlo y que por lo menos alguien que tome decisiones pueda ver bien de qué se trata el proyecto así que también lo hacemos con el wifi plan como ya tenemos el reporte y ya tenemos también el diseño de la red lo que vamos a hacer es directamente configurarlo en el cloud así que para esto voy a refrescar aquí la web voy a loguearme y vamos a ir configurando todo esto de cero lo primero que hay que tener en cuenta es aquí yo tengo varios equipos asociados a lo que es un site si hago un clic aquí voy a ver que tengo colegio y otro sitio que se llama Ingenious Site en el momento que adoptemos un nuevo equipo lo vamos a tener que siempre hacer a través de un sitio por eso es muy simple lo único que hay que hacer es hacer un clic aquí en registrar dispositivo ingresar el número de serie o utilizar la aplicación donde podemos escanear el código QR que viene detrás de los equipos y se va a asociar automáticamente este sitio aquí este es el proceso que yo hice para ahorrar un poco de tiempo registré únicamente los dispositivos a este sitio que se llama colegio dentro del colegio tengo dos redes una red que dice invitados y una red que dice red colegio siempre que estemos añadiendo equipos no solo basta con añadirlos al sitio sino que hay que asignarlos a una red entonces yo voy a seleccionar el switch el gateway y este modelo AP y lo voy a asociar directamente a una red a la red que la voy a asociar va a ser la que dice red colegio aplico los cambios fijaros que ahora en network me dice que se asignó a esta red y el último AP que tengo aquí lo voy a asignar a la otra red que es la red de invitados vale entonces estoy segmentando con un AP a una red y los otros APs a otro tipo de red vale si ahora voy al dashboard voy a ver que tengo tres en la red colegio como marca aquí por encima tengo el gateway, el switch y el access point el switch se va siempre a ponerlo en verde cuando se termine de adoptar a este sitio así que por un lado ya tenemos estos APs voy a cambiarme de red y voy a ir a la red de invitados y si voy a la red de invitados lo único que tengo disponible es el access point vale porque he seleccionado tres equipos a la red de colegios y una a la red de invitados así que por eso veo únicamente este AP así que recordad que el router siempre tiene que haber un router por el sitio vale vamos a empezar a configurar las cosas mientras el switch se pone en línea lo primero va a ser como tengo un router que es el gateway que es el modelo SD-WAN desde aquí es de donde se configuran todas las redes entonces para eso voy a ir a esta opción a la ruedita a gateway interfaces y voy a seleccionar LAN que es la red en este caso LAN aquí hemos dicho que vamos a utilizar tres redes distintas una para profesores, una para alumnos una red de invitados y una red para personal del colegio la de personal del colegio va a ser esta la nativa en esta no voy a hacer cambios para las demás redes vamos a tener que hacer algunos ajustes lo cual va a ser crearlos voy a hacer un clic en añadir interfaces y aquí en LAN voy a poner red profesores por ejemplo profesores la red de profesores la red de profesores va a ser la 10 voy a chequearlo la 10-20 con uvlan 20 la 10-20 0-1 más cara voy a seleccionar barra 24 y voy a añadir una uvlan que va a ser con id de 20 que también voy a poner uvlan profesores aplico los cambios y voy a decir que únicamente se distribuya por el puerto 1 de mi router S2 el DHCP siempre viene activo por defecto así que no voy a hacer ningún cambio y voy a aplicar los cambios perfecto y se creó una nueva red que es la red de profesores voy a crear otra red que va a ser la red de alumnos con la red de alumnos es la 10 vamos a volver a chequearlo la 10-30 10-30-01 con una máscara barra 24 vamos a asignar la uvlan 30 y vamos a poner uvlan alumnos vale también lo voy a hacer sobre el puerto 1 aplico los cambios ya tenemos dos redes creadas la de personal del colegio recordar que vamos a utilizar la nativa red de profesores red de alumnos y nos queda la red de invitados en este caso vamos a poner invitados invitados con la 10 10 será vamos a chequearlo 10-10 0-1 máscara barra 24 y vamos a asignar también la uvlan 10 para invitados vale lo dejo también sobre el puerto 1 y aplico los cambios perfecto ya tengo todas las redes creadas en mi router de SD1 vale ya tengo el switch también en línea tengo todos los equipos en la red del colegio en línea así que ya tengo las networks creadas lo que me falta definir es como estoy utilizando uvlan es es hacer una configuración sobre el switch así que voy a ir al switch aquí en el primer icono switches y voy a hacer un clic en detalles como para ver que se puede ver del lado del switch este switch tengo conectado como me marca aquí si la la plink sobre el puerto 1 y sobre el puerto 7 el puerto 8 tengo los apes conectados si un ap está conectado al puerto 8 si alimentado por pod y lo mismo en el puerto 7 si hago un clic en uvlanes voy a ver las uvlanes que acabo de crear así que ya las tengo creadas aquí lo que me falta hacer es un pequeño ajuste sobre los puertos así que todo lo que sean uvlan de profesores y uvlan de alumnos va a corresponder al mismo ap así que lo que voy a hacer es hacer un clic aquí si en este como si fuese un anotador voy a seleccionar el puerto 8 que es donde está conectado el ap y también el puerto 1 que es el puerto tram voy a aplicar este cambio y en la red de alumnos voy a hacer exactamente lo mismo en el puerto 8 y en el puerto 1 si esto quiere decir que la uvlan 20 y la uvlan 30 si va a estar pasando de forma taggeada al puerto 8 que es donde tengo conectado un ap y el puerto 1 que es el troncal vale que sucede con la uvlan 10 de invitados voy a hacer exactamente lo mismo si el troncal va a ser el puerto 1 pero está conectado al puerto 7 así que en este caso selecciono el puerto 7 cuando tengo todos estos cambios aplicados hago un clic aquí en este botón que dice apply y ahora se aplicaron los cambios en el switch para el switch lo que va a hacer es identificar ese tag si y conectarlo con un dispositivo que pueda reconocerlo siempre en el caso del reconocimiento de los tags va a ser generalmente dispositivos de red si bien se puede crear uvlanes dentro de un ordenador con algún tipo de configuración no es la idea siempre lo que van a reconocer los tags van a ser dispositivos de red como pueden ser switches, routers o apps así que de este lado ya tengo la configuración directamente en el router si donde creé las redes y también en el switch ahora lo que me queda en la red del colegio es ir a access points y SSID en el SSID lo que vamos a hacer es crear los SSID el primer SSID que voy a crear va a ser vamos a poner profesores vamos a deshabilitar si y aquí voy a crear si una contraseña pero no voy a hacer que los profesores se conecten con esta contraseña sino que lo que voy a hacer es aprovechar el uso de esta opción que dice WPA2 mi PCK si dice que ahora quienes se quieran conectar a este SSID vamos a necesitar crear usuarios o sea esto quiere decir que cada profesor va a tener su propia contraseña para conectarse a el app si y esta contraseña la podemos definir como maestra que sería la contraseña que no vamos a distribuir esta contraseña sino la que vamos a distribuir va a ser la de PSK voy a activar 802 11r porque sé que los dispositivos tienen soporte también la protección de tramas y en este caso no tenemos sudelanes perdón si tenemos sudelanes que es la de profesores vamos a dejar el modo bridge análisis de aplicación ancho de banda también vamos a aplicar sobre el SSID pero lo voy a aplicar sobre el SSID no sobre cada dispositivo así que voy a dejar 200 megas por ejemplo para el SSID no voy a utilizar ni portal cautivo ni splash page ni ninguna de estas opciones así que voy a aplicar los cambios vale ahí ya se creó el primer SSID que es el de profesores ahora el otro SSID va a ser el de personal vamos a escribir colegio el personal colegio utiliza una red nativa vale y aquí el personal colegio podríamos utilizar una autenticación del tipo de enterprise vale como comenté anteriormente se puede utilizar para los colegios universidades que utilicen autenticaciones del tipo google podemos seleccionar google vale cómo se configura este tipo de autenticación lo único necesario va a ser la cuenta si de el que sea administrador del workspace con la contraseña y un certificado si hacemos un clic aquí en este signo de pregunta nos dice cómo se hace del lado del workspace si lo que dice es que hay que descargar un certificado ir dentro de la el panel de administrador ir a la sección de aplicaciones el DAP hacer un clic en alguno de los clientes si que tengamos en esa lista seleccionamos el authentication card y generar un nuevo certificado se va a descargar un certificado que luego lo vamos a cargar directamente donde dice zip file upload y de esta forma ya se pueden validar todos los usuarios si que tengan cuentas de google sobre este SSID si así que esta sería una de las opciones para el personal del colegio si como no vamos a validarlo porque no tengo una cuenta de google directamente le voy a asignar un psk pero quería mostrar también cómo se configura esta red no tiene ninguna VLAN así que lo vamos a dejar desmarcado vamos a marcar esta opción y vamos a aplicar el bandesteering también esto quiere decir que siempre que caiga por debajo de este umbral va a ir al radio de 2.4 sino siempre se va a mantener el D5 límite de ancho de banda también lo voy a aplicar por el SSID voy a seleccionar 200 y 200 no voy a utilizar ninguna de las opciones como portal cautivo así que básicamente va a ser una play así que ya tengo la red de los profesores la red del colegio me falta crear la red de alumnos red alumnos donde voy a utilizar también una contraseña aquí se puede utilizar si estamos hablando un colegio la autenticación a través de Google LDAP si no sé si utilizaría My Cloud PSK si porque hay una gran cantidad de alumnos seguramente en un colegio así que la idea sería utilizar un PSK o una autenticación del tipo Enterprise con Google voy a activar el protected frames y también la Google Land voy a seleccionar que va a ser la de alumnos vale en alumnos voy a hacer un aislamiento si voy a utilizar también el BandStatic que quiere decir que la red de alumnos no va a poder si compartir datos entre un dispositivo u otro si es muy parecido a una red de invitados porque la idea es que se pueda navegar quizás por internet o acceder a determinados recursos así que por eso voy a aplicar un aislamiento esto es un ejemplo cada colegio universidad tendrá sus propias políticas pero en este ejemplo también voy a utilizar un aislamiento y también voy a utilizar esta opción que dice PSMC Suppression que requiere una licencia pro AP si hacemos un clic aquí en la manito lo que nos dice es que va a dropear o a rechazar todo el tráfico de broadcasts y multicasts en las interfaces excepto todo el tráfico que sea de ARP y de HCP así que también vamos a impedir que ese tipo de tráfico esté en la red inalámbrica únicamente vamos a permitir tráfico de ARP y de HCP para todo lo demás lo voy a quitar en la red de alumnos vale límite ancho de banda aquí si lo voy a aplicar al límite ancho de banda pero lo voy a aplicar ahora por dispositivos voy a aplicar 8 megas por ejemplo y 8 megas aquí tenemos una pequeña lista donde nos dice según el tipo de tráfico cuánto es el recomendado si en este caso seleccione 8 megas por ejemplo para streaming de HD tampoco voy a utilizar portal cautivo así que aplico los cambios vale y aquí tengo las tres redes creadas que red me falta la red de invitados pero la red de invitados está definido no en esta network sino en otra así que para la otra network lo que voy a hacer es un clic en la red de invitados y si observamos no tengo ningún ssd creado básicamente por la red de invitados o la network en realidad de invitados no tiene ninguna política aún definida así que lo que voy a hacer es definir una política que va a ser crear el ssd así que para esto voy a hacer add ssd y voy a seleccionar invitados invitados voy a dejar la red abierta si voy a seleccionar la vlan pero recordar que como estamos en otro network no la vamos a ver aquí a la vlan así que la voy a crear también y si no me equivoco voy a volver a chequearlo la red de invitados era la vlan 10 así que aquí vamos a poner vlan 10 invitados aquí tenemos la red de invitados límite de ancho de banda también lo voy a aplicar sobre el ssd en 100 megas pero aquí si voy a utilizar el portal cautivo sí con únicamente una opción que es click through que quiere decir que va a aceptar los términos y condiciones y se va a poder conectar a la red inalámbrica vale aquí el splash page siempre recordar que lo podemos modificar por ejemplo aquí bienvenidos al colegio y únicamente ese cambio vale solamente cree la red abierta con un un splash page o un portal cautivo para que se pueda autenticar esto quiere decir que si alguien se conecta a esa red va a abrirse el portal cautivo para que se acepten los términos y condiciones y finalmente aceptar voy a hacer otro ajuste sobre esta red de invitados cuál es el ajuste que voy a utilizar utiliza el modo NAT vale aquí tenemos el modo NAT donde podríamos utilizar unos DNS customizados si no va a utilizar los del router si qué quiere decir el modo NAT que si bien estamos con una vlan que es la 10 a los clientes o a los usuarios que se conecten a esta red va a asignar un IP de este tipo 172 16 00 barra 12 entonces que está haciendo un NAT si sobre la red de la vlan así que también voy a aplicar este cambio si podría no aplicarlo y directamente que esté sobre la vlan pero también para mostrar un poco cómo funciona este modo voy a aplicar este cambio y este ajuste recordar que todo esto tiene que estar de forma lógica dentro del switch si si volvemos a nuestra red del colegio vamos a ver que aquí en el switch vamos a ir a detalles nuevamente vamos a ver que en la sección de vuelanes se están pasando estas vuelanes si recordar la 10 está pasando por el puerto 7 que es donde está conectado la P que pertenece a la network que dice invitados y estos dos las vlanes 20 y 30 están pasando por el puerto 8 vale esto hay que hacerlo porque si no por más de que seleccionemos una vlan si no vamos a estar pasando directamente sobre la vale así que esta es toda la configuración que podemos llegar a tener algo que nos quedó pendiente vamos a ir aquí y vamos a ir a usuarios mypsk users si voy a hacer un clic en add user voy a seleccionar que se autogenere 10 contraseñas por ssd voy a seleccionar que en este caso era la de profesores si mac permitías cualquiera si si tuviésemos algunas mac lo podemos hacer y voy a decir que únicamente se utilice para la de profesores y aplico el cambio qué quiere decir esto ahora que ahora necesitamos estas contraseñas si que van a ser para autenticarnos si a la red de profesores entonces ideal sería que estas contraseñas se den de forma individual a cada uno de los profesores si y de esta forma también damos un poquito más de seguridad a la red si por si se filtra alguna contraseña que es de la red de profesores entonces cada profesor va a tener su propia contraseña podríamos tener una política de que expire también en este caso no lo he aplicado pero también es posible realizar si así que esta es una de las opciones que me quedé que quedó pendiente si en todo lo que es la configuración ya tenemos ahora también estas contraseñas para definirlo voy a ir a la access points y voy a seleccionar en diagnóstico vale y en diagnóstico voy a hacer un clic en la live client live client también requiere una licencia del tipo pro si y lo que me dice aquí es cuáles son los usuarios que están conectados si me acabo de conectar con mi móvil a este ssid y vemos que me está asignando la ip 10 20 02 lo cual podemos confirmar que me está asignando de forma correcta la vlan así que la red de profesores podríamos decir que está funcionando correctamente la otra red que hemos creado si es la red de los alumnos pero recordar que cada una tiene una vlan distinta en el caso de los profesores era la vlan 20 en la red de los alumnos debería ser otro vlan así que voy a ir a diagnósticos vamos a ver si aquí tenemos se acaba de conectar y asigna la 10 30 03 o sea la red de profesores y alumnos es distinta con sus propias políticas recordar que la red de alumnos tiene un aislamiento de capa 2 entonces si se conectasen más dispositivos entre ellos no se verían así que también vemos que está funcionando de forma correcta teníamos una red también que era la de personal del colegio que era sobre la red nativa si en este caso no estamos trabajando con nubelanes podríamos hacerlo también pero no lo hemos hecho vamos a hacer un clic en diagnóstico y debería darme esta la 6611 que es la red nativa y aquí me dice donde está conectado el personal del colegio la última que nos queda es la red de invitados que es la última que acabamos de crear sí pero para eso hay que directamente cambiarse de red sí porque no la tenemos dentro de el dashboard voy a ir aquí a los ssids no tengo aquí la red de invitados la red de invitados la tengo en esta network que es la de invitados vale entonces aquí tengo la red habilita vamos a chequear en el dashboard el access point el access point está bien y esto generalmente tarda algunos minutos aún no la veo disponible pero cuando la vea disponible voy a intentar conectarme pero básicamente está todo configurado vamos a chequear en el ssid también si tenemos asignada bien la VLAN sí está todo perfecto así que cuando esté disponible la red directamente me voy a poder conectar y también lo validamos con el diagnóstico sí de los clientes voy a volver mientras a la red del colegio y dentro del access point la opción de diagnósticos hay algo que hemos visto que era el análisis de espectro si esto es un analizador de espectro que tiene si este modelo en particular que es el SW220S vale aquí tenemos el 2.4 y en 5 recordar que esto tiene un radio dedicado o sea al tener un radio dedicado significa que no va a desconectar a los clientes directamente se puede ejecutar el análisis sin desconectar por ejemplo en 2.4 voy a seleccionar que se active lo que va a suceder es que me va a hacer un análisis de espectro en 2.4 y eso me va a ayudar a que pueda seleccionar si una frecuencia que no esté tan utilizada pero no sólo de distintos ap sino que lo va a hacer de todas las fuentes de ruido si que reconozca así que aquí como podemos llegar a ver todo lo que sea el canal 1 es donde tengo mucho más ruido todo lo que sea quizás canal 13 es donde tengo menos ruido así que una buena decisión o elección sería hacer un ajuste si sobre estos canales recordar también el uso de las potencias aquí no hemos trabajado sobre las potencias sino que la idea de este webinar era que sea un poco más práctico a nivel diseño de red pero siempre el access point es recomendable hacer ajustes si sobre las potencias y los canales aquí tenemos todo en automático pero podríamos seleccionar el canal y las potencias así que también es algo para utilizar lo veremos ahora si no sería muy largo siempre lo estamos haciendo en diferentes meses con el curso oficial de ingenios donde vemos todas estas opciones e incluso las opciones avanzadas vale voy a volver mientras a la red de invitados que ya la veo disponible me voy a conectar y voy a ir a diagnósticos voy a ir a diagnósticos clientes en vivo y aquí tengo que también estoy conectado a la red de invitados con esta dirección IP recordar que la red de invitados iba sobre la VLAN 10 pero me está entregando una IP de la 172.16.55 ¿por qué? porque recordar que hemos aplicado dentro de la red de invitados el NAT entonces a pesar de estar con una VLAN me está asignando una IP del DHCP interno de la P y lo que está haciendo es nateando un NAT sobre esta IP sobre la VLAN así que también es otra opción de seguridad que podríamos aplicar en caso de que no quisiésemos utilizar VLAN podríamos crear lo mismo sobre la red nativa y como no tenemos en mente utilizar VLAN lo que podemos hacer es crear un SSID sobre la red nativa pero aplicar la configuración del NAT entonces los clientes no van a compartir la misma IP que tenga el AP o la red del DHCP de la empresa o el colegio sino que es una red separada ¿vale? muy bien hemos hecho toda esta configuración lo hemos hecho en el esquema del cloud desde la configuración de los switches desde la configuración del router el SSID hemos visto que funciona la solución me he conectado con el móvil a las distintas redes me he asignado de forma correcta entonces eso quiere decir que está bien hecha la configuración del lado del switch del lado del router y también del lado del AP así que con esto hemos finalizado un poco todo esta demo completa ¿vale? está bien